El agua que él tenía la he traído aquí toda, toda, toda. Yo no he vendido ni un grano de agua. Ahora ya les he dado la guiña y les he dado todas las cintas que él tenía, les he dado a los hijos. Y mis hijos las traen todas las uvas que hay a la bodega. Los abonos y eso escaseaban y formaron, por eso formaron el sindicato de agricultores. Le compramos un terreno que tenía aquí y una bodega. Y 22 depósitos. Depacho, laboratorio y almacén. Costó 300.000 pesetas. La cooperativa nació en 1936. Mi tío me dio toda la hacienda, las viñas que tenía y yo entré de socio. Yo me apunté para ir al grano. El corregidor era el que mataba en la villa de Requena. Decían que había un fantasma en la villa y tal, ¿no? O lo llegaron a coger preso y tal. Y dio la casualidad que era el hijo del corregidor. Y entonces el corregidor lo mató, pero llegó a hacer la justicia. Estuve en la feria de Montpellier. Allí me estuve informando de las tecnologías que entonces había. Estuve también en Italia, también en la feria de Italia de tecnología, indagando sobre los temas de nuevas maquinarias y demás. La gente mayor me decía que estaba loco y con eso que yo quería hacer y muchos que no querían hacer me vencieron y salí de presidente. Nuestros abuelos habían padecido tanto para crearnos esta maravilla de bodega. Había que hacer una bodega nueva. Pues pudimos, con las subvenciones que nos dieron, poder hacer la actual bodega. La relación con Coviñas es buena, muy buena. Nos elabora el vino. Pasamos todo por las manos de Coviñas en este momento. Antes teníamos que vender el vino cada uno como podía, porque venían todos por el mismo precio, poco más o menos. Y ahora estamos en Coviñas para vender vinos de una manera y vinos de otra. Se ha formado una otra sociedad que la rige Coviñas. Se llama Vuelvo Algo y Sella. Y ya vemos 17 cooperativas. En Coviñas tenemos un tanto por ciento de participación. 5,5 para los vinos embotellados. Lo que llevamos en mente es que embotelle Coviñas cada vez más. Y es donde se puede trabajar mejor. En la actualidad, en la cooperativa de viticultores, tenemos unos 5,5 millones de uva. 300 o 500 por ahí de tinto, tinto y rosado. Y blanco para hacer el cava. Y nos llega sobre 550 mil litros o por ahí para embotellarse en oriega. Como podéis ver, nuestras instalaciones en su día ya fueron pioneras en cuanto a la elaboración de vinos tintos y rosados. Actualmente estamos enfocándolo también para el tema de vino blanco, sobre todo para base cava. Estamos casi, casi, casi en el punto más umbral en cuanto a tecnología. Y sin pararnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!